Castellano Este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura? Este cantante famoso Pasaran generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Pero que lindo y bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Ven y more que banda tuvo usted Castellano que bueno baila usted Generoso, generoso Castellano que bueno baila usted Santís amor de la laja Que orgullosa es Castellano que bueno baila usted Por lo que le dejo grabado a mi y more Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno que bueno Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Oh yeah Los vaos que usted dejo Ay lo tiene Vamos como loco son Baila usted O no baila usted Baila usted Así lo bailaré Baila usted Ni moreme, ni moreme, ni moreme Baila usted Cada día no te cuesta Baila usted El mundo no lo olvida